Contigo sí, recuérdalo mi amor así, con otras no, porque me quieres tú a mí y yo a mí. Y es que nunca había sentido algo así, y solamente soy feliz contigo amor, contigo sí, contigo sí, toda la vida junto a ti, yo ya lo sé, es la primera vez en mí. Y es que en el amor nunca había sido así, y poco a poco yo me siento muy feliz contigo sí, y porque no, si pienso siempre mucho en ti, te miro yo cuando caminas junto a mí. Contigo sí, por vez primera no es una aventura más, por vez primera es verdad contigo. Contigo sí, toda la vida junto a mí, tendrás mi amor, contigo sí, toda la vida te amaré, solo a ti. Contigo sí, cuando comprendas que es sincero mi amor, cuando comprendas que te quiero solo a ti. Contigo sí, contigo sí, sueño es una realidad, contigo sí, contigo sí, sueño es una realidad. Contigo sí, por vez primera no es una aventura más, cuando comprendas que te quiero solo a ti. Contigo sí, por vez primera no es una aventura más, cuando comprendas que te quiero solo a ti. Contigo sí, contigo sí, contigo sí. Contigo sí, contigo sí. Contigo sí, contigo sí. Contigo sí, contigo sí.